¡Suscríbete al canal! ¡Ay, na' más! ¡Huepa, eh! En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia, este soy yo Repican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, este soy yo Repican los tambores, baila este son ¡No sabe, no sabe bailar! ¡No sabe, no sabe bailar! ¡No sabe bailar, no sabe bailar! La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción El hilo, la gaita, el negro, el tambor Y muy juntos bailan este cumbión Mi bandero, tú no sabes nada Mi bandero, tú no sabes bailar Mi bandero, tú no sabes nada Mi bandero, tú no sabes bailar No sabes, no sabes Baila como la nera elvira No sabes, no sabes Baila como la nera elvira Luis González Dios te bendiga, hijo Eso es bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video.